Venga ¿Qué ponemos aquí? 1S2 2S2 2P6 Y ya llevamos 10 4S2 ¿Qué dice? 3S2 3S2 3P4 ¿No? Bueno A ver, el último orbital va a ser El 3S Y el 3P El 3P permite 6 electrones Y cada orbital Vamos a ver Vamos a ver Y cada orbital Este sería el 3S Y este el 3P El 3P tiene X y Z Que se le llaman así Entonces, primero entra el 3S 1 y 2 Y luego se van rellenando cada orbital Primero, los que tienen spin positivo Sería 1, 2 y 3 Y luego el cuarto iría aquí Entonces, si gana un electrón O si gana dos electrones Los electrones se van colocando aquí Entonces, ¿cuál sería el número M de los electrones? Pues, M sería Menos 1, 0 y 1, ¿no? Pues M de este sería 0 Y M de este sería 1 Y ya está Y el spin Menos 1 medio Para los dos ¿Por qué? Porque van para abajo El spin puede ser Más 1 medio Menos 1 medio Ya está Y ahora Si hacemos, por ejemplo El sodio No Dame caso El sodio, ¿cuántos electrones tiene? Sodio A mí me está por ahí 11 11 3S1, ¿no? Pues entonces ¿Qué electrón pierde el sodio? El que tiene la capa 3S Que es uno nada más Y este tendría M Igual a menos 1 No Porque este es el último No, no No, el último, tío El último El último que se llena es el 3S No, porque si se llena No, no Porque tiene 11 electrones ¿Magnesio? ¿Qué pasa? Tiene 2 ¿2 qué? 12 Pues estaría 3S2 Y el primero que sería Sería El de M menos 1 Digo Digo, he puesto aquí M menos 1 Qué locura M sería 0 Aquí M sería 0 Y el spin aquí sería Menos 1 medio Porque sería este primero Y luego sería este El caso es que si se tienen que ir Por ejemplo Dime otro Uno que está a la derecha El flúor El flúor El flúor ¿Cuántos electrones tiene? 1 S2 2 S2 2 P5 Entonces sería En el último nivel Que es el nivel 2 Sería 1 2 3 4 Y 5 Entonces los que se irían Serían primero Este Y este Para dejar solo Los orbitales Y luego ya se irían Los otros 3 Porque hay que tener 4 En el segundo lugar Aquí Vamos